Pan integral de verdad y algo más barato. Es una de las promesas que trae bajo el brazo la nueva normativa del pan. En ese caso, su IVA baja del 10 al 4%. En caso de que no sea 100% integral, hay que denominarle de otra forma y hay que indicar el porcentaje de integral o de salvado o de tipo de harina que lleve que no sea harina de trigo común. También debe de especificarse el pan elaborado con masa madre y su porcentaje. Lo mismo que el que es 100% artesano, menos el amasado elaborado prácticamente hasta el final a mano. Después, el engaño puede venir por el tipo de horno utilizado. Lo del horno de leña, ahí sí que hay fraude. Pone pan de horno de leña. Es un reclamo comercial muy importante lo del horno de leña y luego pues no es de leña. Si no hay etiqueta donde mirar, la información tiene que venir directamente del vendedor. El sitio donde expenden el producto tiene la obligación de disponer para el consumidor la información suficiente como para clarificarle el producto que está comprando exactamente con qué productos y con qué ingredientes está hecho. Todo para dar más seguridad al consumidor sobre un producto cuyo consumo ha bajado un 50% en los últimos 20 años. Gracias.